Me ganaba el posolito, no me gustan las pantallas Porque el trabajo de artistas es diferente a mi chamba Ellos tienen que lucirse y yo tante así en el agua Recuerdo cuando el anzuelo los tiraba pa' tantearle Si se enredaba la fiola al charco había que aventarme Pero de pronto la pesca se me hizo redituable Aquí estamos a la orden, tenemos lo suficiente Y de lo que cosellamos, compartimos el banquete Porque donde yo me siento, también se sientan los pies Despierto en la madrugada, porque se me huele el sueño Es que estando bien dormido, se revela en mi cerebro Cuando no aguantaba el hambre, pego un brinco y ya no duermo Yo no plástico el boxeo, soy enemigo del pleito De amigos y familiares, solamente me rodeo Y si me ves el cansancio, en un amaca me acuesto En mi chamba soy el jefe, en palabras soy de ley En mi casa soy el tronco del medio pa' sostener A los que cuando me abrazan, me dicen apajoré ¡Suscríbete al canal!